Te voy a enseñar un tip que hará que tus manos dejen de temblar cuando intentas canalizar a un paciente. Y es que que me tiemblen las manos, si bien es cierto no le pasa a todo mundo, a veces el temor que produce llevar a cabo un procedimiento, sobre todo cuando soy inexperto, cuando soy novato, cuando soy principiante, es normal. Nos acompañó, incluso todavía nos sigue acompañando a muchos hasta el día de hoy. Así que el tip de hoy va a ser un tip que te ayudará y que va a resolver este problema de golpe. Y no es otra cosa que respirar tranquilos, respirar despacio. En presencia de una buena oxigenación cerebral, todos tus funcionamientos metabólicos van a estar a la orden del día. Tu organismo, tu cuerpo va a estar funcionando en armonía cuando le permites al cerebro que se oxigene correctamente. Cuando tú haces respiraciones lentas, concienzudas, despacio, que todo el oxígeno que logre ingresar a tu organismo pueda ser aprovechado, pues todo tu cuerpo va a trabajar en armonía. Cuando tú respiras de manera consciente, lenta, estás permitiendo que incluso la circulación de la sangre sea adecuada. No hagas lo que aconsejan muchas personas, que es que al momento de canalizar aguanten la respiración para que tus manos no tiemblen. Todo lo contrario, debes respirar, pero debes hacerlo de manera consciente, de manera lenta, para que tu cerebro se oxigene, tus manos reciban oxígeno a través de la sangre y ahora tú puedas tener la fuerza suficiente, la velocidad suficiente, ¿verdad? Para poder ingresar, sacar el alma, para mover tus manos de manera adecuada. Esta es la única forma en la que tus manos dejarán de temblar. Sumado a los consejos que ya he dicho en los videos anteriores, si no los has visto, te aconsejo que te devuelvas un poquito, son videos súper corticos, en donde hay truquitos sencillos, muy simples, que te van a resolver la vida en estos casos difíciles. Estas eran las enseñanzas que te quería compartir el día de hoy. Espero que hayan sido de tu agrado. De ser así, deja mucho me gusta, deja mucho comentario, comparte este contenido con el mundo entero y recuerda que esto es Aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud te actualiza.